Quiere la basurita, aquí está banda pajarito y esto suena y nos dice Soy del mar espuma, soy triste lamento Y yo soy basurita, una plumita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y yo desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré locazo, encontré locazo Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Y yo nunca he tenido, quien de mis ya me haré Y yo soy basurita, soy basurita que arrastra el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando llora un niño, faltó hasta el agua, pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré locazo, encontré locazo Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Y un saludo a la gente de Arcelia ¡Hora tonta! Ahí está, bueno, pues vamos a seguir Vamos a continuar con más música, con más ambiente Debería ser esta noche Saluditos, dice Tenemos saludos, con mucho gusto Para el ciño y también para Muri, Mario, Víctor El saludo cordial para Fernando también ¡Suscríbete al canal!